¿Cómo es que Doctor Strange volvía a tener el ojo de Agamotto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Bien, aquí es importante que no nos hagamos la picha un lío, ¿vale? Bien, vamos por partes, porque en los cómics el ojo de Agamotto es una cosa y en el UCM es otra. Para empezar, en el UCM, ya en la primera película de Doctor Strange, te dicen que el ojo de Agamotto es este que contiene la gema del infinito del tiempo. Como ya sabéis, la gema desaparece en Endgame, bueno, sabes tú qué le pasa a la gema, pero nos queda la carcasa. Y Sam Raimi, director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nos explica que la carcasa tiene poderes de por sí. Y justamente los poderes que tiene la carcasa son los poderes del auténtico ojo de Agamotto que hay en los cómics. ¿Y qué diferencia? Y bueno, lo que visteis en la película, la diferencia principal es que el primer ojo de Agamotto en la primera película manipulaba el tiempo y en la segunda película, el ojo de Agamotto que lleva, que es la carcasa de la cual utiliza el poder, esa carcasa le permite ver, como visteis, cosas que otros seres humanos no pueden ver, le hace de escudo protector, le permite ver fantasmas, maldiciones, las runas de Wanda, etc. Ah, y si os preguntáis que es que está roto y luego se repara, chicos, magia, magia, magia.